El paso del tiempo siempre fue y seguirá siendo el rey de los tiranos, pues hace prácticamente nada el popular manga Death Note cumplió 20 años de existencia. Sí, Death Note se publicó en diciembre. Vamos por partes, el manga fue escrito por Sugumi Oba y contó con las ilustraciones de Takeshi Obata. Este dúo fue el responsable de darnos la historia de la Iyagami, un estudiante prodigio de Japón y el número uno de su clase, el cual encuentra una libreta con la que podría matar a las personas con tan solo escribir su nombre, siempre supervisado por un Shinigami de nombre Ryuk. El manga rompió todos los estándares de la Jump durante su época, tal fue su popularidad que no lo pensaron mucho para darle un anime y el mismo llegó a Latinoamérica con un soberbio doblaje latino. Eventualmente vendrían Ovas, Life Faction japoneses y un debatible Life Faction gringo, y el cual ya critiqué en el canal. Pero sin duda alguna, sorprendió al volver con un one shoot secuela que nos da un vistazo del mundo en la década pasada post-eventos de Kira, aunque el final fue decepcionante. Con todo y contras, Death Note dejó la vara muy alta para los mangas de su categoría gracias a los juegos mentales entre Kira y L, personajes como Ryuk, la idealización de la justicia, entre otras cosas. Si quieren disfrutar del manga o del anime de forma gratuita y legal, entonces pueden visitar Manga Plus o Pluto TV para poder disfrutar de Death Note en alguna de sus versiones. Créanme que vale totalmente la pena.